Con sabor a Puebla Hoy la presencia de Jesús Juárez, sonido castigador Y por supuesto también la presencia de mi compadre Jona Jona Alvarado, sonido robótico Así que damas caballeros, vamos a dar inicio por supuesto Hoy para saludar ya, como siempre, como siempre A esas castigadoras del WEPA, y por supuesto también para saludar Al gran amigo Bofo, y su amor inseparable, Patty de la Zona Sur Así que venga, vamos a iniciar con todo el sabor Vamos a bailar el tema que nos dice, la cumbia La cumbia con descarga, buenas tardes Con sabor a Puebla ¡Aquí viene el sabor! Dice para Sandy Pico MC, sonido castigador Complázeme con la rueda, que te buscaré Para el amor de mi vida Ese famosísimo Princesa Viridiana Estos Barbaritos 13 Siempre con su padrino Buenas tardes, bienvenidos Para la organización MC Desde Toluquita la Bella Y para la pequeña Brenda De parte del CRO Ahí está para todos los trabajadores De Comercial San Miguel Para mi jefecito Dios lo tenga en su gloria Bofo y Patty Chicas vagas del sabor De parte del amigo Bofo Un saludo para la coneja Hasta Chicago 100% Soy yo castigador Con sabor a Puebla Es la cumbia con descarga Para la organización Malitos Pagos Es Chucky Ahí está para el sonido navegador Todos los staff Ya se pasa a retirar Para el pocholo Para el medio metro Sonido navegador Para toda la gente de Celaya Anaí y su amor José Luis Galicia Hoy presentes las casicadoras La familia Villegas Pastrana Para mi patrona Mari Carmen De parte de Bofo Esos ahijados Es de Santos Locos 13 Para Jocelyn en Monterrey Esos bufones Daniel Ocu Che Para la gente de Estepeaca Y se para mi esposa y mi hija Desde Zaragoza Puebla Es la cumbia con descarga Para la familia Rojas Rojas Ortuño De Cuaucla Morelos Cumbia con descarga Estas casicadoras del WEPA Lupita Bella de San Ramón América Patizón Azul Chely Mariel Andrea Dice Un saludo para mi esposo Federico Quiquín En su cumpleaños Desde Monterrey Para ese chiquillín De parte de su amor Conchita Agoníza sea Así nada más el tema que nos dijo A la cumbia con descarga Adelante sonido robótico 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 Presente Los Angelitos Sin Amor De San Pancho El esencial para el voz Dice saludos a los primos Locos de Cuauhté Cuatachacha Guerrero Algo así Saludos desde Tijuana Disco Móvil Malandrín Y sonido Sistema 2 Radio La USIN Tijuana Y San Diego California A ver todos y compañeros Vamos a seguir adelante Para todos ustedes Vamos a invitarnos a bailar El siguiente tema que nos dice Esfera Esta es tuya Esta es cumbia Sonidero Vamos a bailar Y dice Saloso De parte del grupo Y sonido robótico Para toda la racita Isla Huaca Tierra de Zuleños Esos Barbaritos 13 Ese padrito 54 Esos Barbaritos 13 Hola Hola mi sonido robótico Ya te extrañaba Feliz año nuevo Dios me la bendiga Lidia Contreras Y Mauritaria Contreras Hey Un saludo a mi esposa Esosa Vanessa Hasta Santivas Con mucho amor De parte de ese famoso Escamillita Siempre con la hueso Siempre con la huella De la policía de niños Sin permiso Hasta la tierra mundial El bizcocho Que sabroso Para el famoso sopre Y todos los greñas De clavijero Hoy y siempre con quien Con quien Robótico Saludos para toda la banda De Tlaxcarita de Villa Esos Borros Plus Hola Un saludo para Pachito Y la familia Peluche Desde Chicago Y Lido Hola mi hermoso Que nos acompaña La hermosísima La hermosísima Nena López Que nos haga volver Que nos acompañan Que nos acompañan la gente De Guadalajara Muy buenas tardes Se llama Corazoncito Mío Orale Saludos a la calle del infierno El gato y el bizcocho Y quien dijo que la familia Contreras No se iba a reportar Hoy con sonido robótico Desde Chicago Lidia Contreras Que milagro Nos volvemos a encontrar Toda la bandota Ya presenta Organización Marquez Organización Marquez Saludos Lidia Contreras No ha podido faltar Mi robótico Leda López La capital del sabor Robótico Mayores Corazoncito Y que venga el timbal Y que venga ese timbal El sonido robótico Virgencito de Guadalupe Willy bendice A sonido robótico De parte de esos Barbaritos 13 Siempre con su padrino Robótico A esa palabra Los Barbaritos 13 Leda López De regreso Lidia Contreras Y que venga el sabor Y que venga el sabor Para todos los sonideros El padrote Sonido castigador Y sonido robótico Que le quitaron los reyes Dice Contreras Contreras de cotizas Biorobótico Claro que no Saludos para el pinocho Adolfo Cometí Marrano Perro Calaca Fernando Teco Siempre con el sonido robótico Gracias Dice Saludos a la familia Arenas Y Escalona Discomóvil Vegas Vato Altepec De Guajá Puebla Para el bros Hasta el cielo Norbex El del carnalito Hasta la muerte Con procesador No se vaya No se vaya A esa prece voz Y su pequeña Nachofis Con un amor Y besos La gente de San Panchito O Cotlán Tierra bendita Tierra de Cartabaleros Un saludo para Oscar Quiroga Grupo Cañada De la Cumbia Con la Cumbia de Goku Todos los creñas La gente de Clavijero Ángel Naro Cariño Bequito Gallito Urrido Chino de Antaño Y el Osvo Creñas Clavijero Saludos a su sonido castigador Leda López Aita para el Tapetes Y el Aronitas Oye siempre con quien Mi corazóncito Nena Ya se reportó Nuestro sonido robótico Siempre Vienen las mosqueteras Presentes con el sonido robótico Lidia Contreras Claro mi Lidia Bailado presente con el robótico Para la empresa más cara Renegados Renegados mi compadre En Navajas Agentes de Tuluquita La Bella Agoniza el tema La hermosa Con Y quien nos daña Y grupo de los pequeños Hasta ahí nada más Mi corazóncito Viene El padrote Sonido Castigador Ok Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me la voy a creer Dice Hoy para Lema López Fui a buscarte robótico Y no te encontré Ah caray A ver Saludos a la familia Pillo El pequeño Julián Que está cumpliendo 7 años Que chingón fondo me cae Hoy para saludar ya Hoy para saludar a mi sobrino Ese Bajú Que prometió que no se le iba a robar Y se terminó robando a la novia Y se terminó robando a la novia Me cae que este es mi proyecto El 2018 Hoy voy a cambiar Hoy voy a cambiarme caer Hoy voy a cambiar Hoy voy a cambiar de modelo Hoy voy a cambiar de castigadoras ya Ya le pegan Así que vamos a continuar adelante Por supuesto vamos a trabajar este tema Que es una primicia por supuesto Hoy para saludar a la madrina La madrina Evo Valdés Y toda la gente que radica allá En la Gran Manzana Así que venga damas y caballeros Vamos a bailar el tema Que se llama y se titula Ya Ya lo sabía Ya lo sabía que te ibas a ir Y me ibas a dejar Con sabor a Pue-Pue-Puebla Vamos 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 Se llama ya lo sabía Y para mi madrina Evo Valdés Hoy me doy cuenta que tú Un saludo para sonido misterio Mister House De Queens, New York Lidia Contreras La arquitecta de Chicago Supe que me ibas a ir Para el Huesos El Adán El Bumpy El Vox No hace falta mentir Todos los chavos rucos No necesito explicación Para toda la SM Dorbeck Atena Zaire Yo no voy a impedir Ya sé que tú te vas Ya lo sabía Ya sé que tienes a alguien que quiere Estos primos locotes Ya están presentes De engañar El villano Es Salina López Trates de ocultar lo que yo Yo Si siempre lo sé Para el Javi Que se encuentra en el trabajo Es parte de Javi Para el sonido Osiris Ya sé que tú te vas Saludos para los niños con amor Es alguien que quiere mi lugar Es Yana Bessy Aiko Leo Esto para el amor inseparable Que yo Pofo y Paddy Ya lo sabía Ya lo sabía Excelente tema Es la música del grupo Daikogu Con sabor a Pue Pue Puebla Para las familias rojas Hasta Ocden Utah Sintonizando en la Unión Americana Ese hueso El Adán El Vox Bambi Hasta el Martín Para el Pantera Que tienes alguien que quiere mi lugar No trates de engañarme De ti me salvas No trates de ocultar lo que yo Ya lo sabía Ya lo sabía Desde cuando Nada más que me tapaba yo los ojos Ya lo sabía No lo quería yo ver Para Construcciones Alberto Hasta Tizayuca Hidalgo La organización de la 10 poniente Fede López La fuerza 2030 de Xanaga Los pocos pero locos en grande Así nada más el tema que nos dijo Ya lo sabía Adelante Soy Robótico Robótico Bueno pues vamos a seguir adelante Para todos ustedes Disorganización de la 10 poniente Fede López La fuerza 2030 de Xanaga Dice saludos para Construcciones Alberto Hasta Tizayuca Hidalgo Los pocos pero locos en grande Dice saludos para Mari Amazdan Y la familia Maldonado Amazdan Un abrazo para toda la gente Toda la familia Amazdan Saludos para el Huotas Bueno pues vamos a aprovechar El tiempo que tenemos Para que usted Pate a gusto y disfrute Y se la pase super pero super Esencial aquí En Arracona Puebla y festejando Día de Reyes ¿Verdad? 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 Día de Reyes Ahorita nos hacemos rosca Bueno Señores Vamos a invitarlos A bailar de la música sabrosa Que nos han mandado La gente de Las Calitas La Bella Como es el buen amigo Miguel Capilla Que nos hizo el favor De mandarnos este tema Y con gusto Lo vamos a empezar a trabajar Para que usted Lo empiece a solicitar Y lo pueda Estar disfrutando Dice por qué sufrir Por qué llorar Si el Bala Rojas Los Si Bala Rojas Los acaba De saludar Para mis carnales Hasta acá Vamos a Lucas Y Paulita La Bella Así que señores Vamos a invitarlos a bailar Porque vamos a empezar El año 2018 De la mejor manera Y es con música romántica Para todos ustedes Señores Vamos a bailar El tema que nos dice Y suena así 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 Vamos a invitarlos a bailar La música romántica De Tlaxcalita La Bella Grupo Los Capis El tema que nos dice Compañera de mi vida Señores Vamos a bailar Oye que rico Elena López Esa para el sonido Sensación Boricua La gente de Florida Ya presente Y dice Compañera de mi vida Compañera de mi vida Grupo Los Capis Esa para la gente De sonido Sensación Boricua Hasta Florida Ya presente Y yo mi robótico Elena López La gente de Guadalajara Mil gracias De regreso La Racona Puebla Para la mejor organización Toda la bandita de recetas Es hebreos Hasta el cien Borde Y Chalice Y lo dice Soy Carlos Acomedia Dice Robótico Saludos para Vanessa La gente De Geovillas Y Sayuca De parte de Alberto Que la ama mucho Saludos para mi lady Chicas de peluche Ya nos acompaña Saludos para mi esposa Que la amo mucho Con la punta de cuando volverás Hasta Oregon Saludos para mi amor Mariela Que la amo Hasta morir De parte de su esposo Isidro Hasta Rosarito Baja California Norte 100% sonido Se llama compañera De mi vida Esa para mi compadre Isidro Y su esposa Mariela Pura chico de río De sonido Hoy con sonido Robótico gracias Lidia Contreras Y su hija Año Nuevo Viejo Nuevo Ahí está el castigador Hoy viene soltero Para toda la realización De la 16 poniente La Fuerza 2000 Mel de López Hasta Cana Y todos los 30 de Chonaca Rumo al Cardoal 2018 Saludos a la familia A la familia Buenaños Chávez Brando Los chicos Acompaña Recha Mil Lidia Contreras Esa mosquetera Hola nena Patricia Un saludo Para mi futuro esposo Saúl Que lo amo mucho Para los pocos Pero locos Salvatiz Jogriotra Pichón fumador Saya Bote Elga Osme Morro Chiquili Es increíble Toda la banda De Toluquita La Bella Se aproxima La Feria del Barrio Alto Solapan Timoya Y toda la banda De allá Pati 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 ¿Cómo estás? Lena López Pofo y Pati Mariqui Sobórfaco La gente de Clavijero Compañera de mi vida Cocos Pero locos La familia Ya nos acompaña Toda la familia Cháñez Sonido de tentación Twitch Robótico Arale Claro Un saludo Para el Caguamas Y la Paloma Se llama Compañera mía Grupo Los Capis Tema de estreno Disco nuevo A toda la gente De la calle Del infierno Que nos acompaña Es el castigador Y sabor a amor Cris Que la quiero mucho Reitas de Chornaca Un saludo para José Que tiene sueño Unos toquecitos Un saludo para José Un saludo para la familia Mastro Coyoteca Que ya nos acompaña Disaparece Dorbeck Y su amor La atraviesa Así que nada más Y caballeros Seguimos adelante Tiene Sonido Castigador Bueno pues Y caballeros Avanzamos para todos Ustedes Aquí A través de la Aracuana Puebla Así que nada más caballeros Vamos a quedar adelante Ya por supuesto Ya estamos empezando El año Estamos empezando El correo Hoy por supuesto Con mi compadre robótico Cuantas aventuras Vivimos en el 2017 Así que lo que nos espera En este 2018 Me cae Dale mami Así que vamos a continuar adelante Por supuesto Ya Hoy les queremos presentar Un tema Por supuesto Que está causando Tudor Y sensación Por supuesto Para toda la gente Que baila Disfruta De la música La música Con el ritmo Vamos a presentarles El tema Que nos dice Así que vengan Damas y caballeros Vamos a trabajar Un tema que se llama Y se titula La cumbia La cumbia de las naciones ¡Venga! Tóquelo, tóquelo Con favor Y su amigo Desde Isabel Desde Isabel Agua Hasta Chicago Hasta Chicago Hasta Chicago, Illinois Los niños Los niños sin amor Pequeños Pequeños Para mi esposa Para mi esposa A la Lidia Gustavo De su esposo Gustavo De poco Con Apoyando siempre Apoyando siempre Tóquelo La Cumbia de las Naciones 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 Para todos nuestros Naciones La Cumbia de las 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 Naciones Saludos a las Naciones La Cumbia de 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 las Naciones Están Están La Cumbia de las Naciones 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 Saludos para los Naciones La Cumbia La Cumbia de las Naciones 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 ¡Mil gracias! Todas las Naciones Saludos para los Naciones La Cumbia de las Naciones ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! Compañera Naciones ¡Mil gracias ¡Mil gracias! 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 ¡Mil gracias!